Muy buenas a todos muchachos, ¿cómo están? Después de tanto tiempo estamos de regreso acá en el canal No estuve en el partido con Guachipato por un tema personal Y después no estuve en el partido con La Serena Porque estaba en el trabajo lamentablemente Pero bueno, creo que no me perdí de mucho Una derrota estrepitosa de Wander ante Guachipato Y un empate sin muchos tintes, ¿cierto? Ante La Serena, pero bueno El partido de hoy es bastante trascendental para Santiago Wander De sumar, yo creo que un punto incluso Quedaría ya prácticamente descartado de bajar a la segunda división Lo cual sería bastante importante para las pretensiones de Santiago Wander Y bueno, de ganar, la verdad que se mete un poquitito más en la lucha En la parte alta, ¿cierto? De tratar de buscar un cupo a la Copa Sudamericana Pero mejor no hablar de eso, mejor ir paso a paso Ver qué sucede en este partido Un Wanderers que va con muchísimos cambios Aquí están viendo la formación Aporte de Aguante.cl como siempre Ahí están viendo, ¿cierto? La gráfica de los muchachos Una formación de Santiago Wanderers que es bastante, bastante extraña Va aquí en el Sepúlveda, ¿cierto? Juan Soto va en la saga junto con Daniel González Una defensa bastante, entre comillas, improvisada, ¿cierto? Un Juan Soto que no ha tenido la continuidad en este torneo Y bueno, básicamente con eso Gustavo Lanaro también va de titular Buscando anotar después de muchísimos, muchísimos meses Prácticamente un año sin marcar Gustavo Lanaro Pero bueno, con toda la fe de que Wanderers se lleve un buen resultado Desde el Estadio de la Granja Así que, adelante el decano de fútbol chileno Vamos Wander Vamos Wanderers Estamos guasos, a ver no importa Estamos pocos, pero bueno Vamos Wanderers Vamos Wanderers Israel, Israel, Israel Está salto Haz salto ¡Vamos Wanderers! Vamos, Wanderers ¡Vamos Wanderers! ¡Vamos Wanderers! Bueno y corto, disparo, dispara Y dale horizontal El tiro de esquina porque se muere después Bien alcanzó a tocar Ya, pero la hueá No, le voy a hacer tomar el palo Tres jugaron rápido Envío de un pasador pasado buscando a Harden Ahí está el primero Algo le va a decir a alguien Tiene que revisar el bar porque no es corner Tiene que revisar el bar si no es corner Nunca fue corner Tal cual Pero ahí está Ahí el bar cobró corner Atención que va cargando Me den el disparo ¿A dónde hueón que está upside? Está habilitado Viene de atrás Todos a tener ahí Posición de adelanto ¿A dónde que está upside si viene de atrás? Está habilitado Está habilitado ¡El gol! ¡El gol! ¡El gol! ¡El gol! ¡Gol! ¡Gol! y ah y 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 Gracias por ver el video.